Buenos días. Hoy quiero hablarles sobre el movimiento político repúblicos. Nosotros hemos iniciado con nuestro amigo, con el líder fundador de este movimiento, Alberto Franceschi, un trabajo ya hace varios años para organizar a los venezolanos en torno a un conjunto de ideas de ejes fundamentales para la recuperación y la refundación de Venezuela. El movimiento repúblicos es un movimiento político y militar que intenta promover las bases para refundar y relanzar el Estado venezolano. Es un movimiento político porque nosotros proponemos la vía política para establecer las bases fundamentales de lo que debería ser la nueva República de Venezuela. Es un movimiento de tipo militar porque tenemos planteamiento hacia lo interno y a lo externo que debe ser la Fuerza Armada venezolana en cuanto a recuperar el concepto de la profesionalidad, de la esencia de lo que debería ser el rol de esta Fuerza Armada, que es proteger la integridad territorial, proteger la integridad, la soberanía de la patria. Y se trata de un movimiento, lo hemos definido como un movimiento político y militar, pero no como un partido político, porque no promovemos las ideologías o las ideas que pretenden establecer nuevamente en Venezuela el Estado de partidos. No creemos en un Estado de partidos, así como tampoco creemos en un Estado de partido único como el que actualmente impera en Venezuela. Pero al establecer esta distinción es muy importante para nosotros porque queremos deslindarnos de esas clientelas partidistas, de esas expectativas que se crean prácticamente por defecto, en forma automática. La conformación de un partido político implica, por su propia naturaleza, crear la expectativa de que existirá algún cambio, algún tipo de transacción que tenga que ver con retribuir el apoyo que se le da a ese partido, bien sea por la vía de favores, bien sea por la vía de prebendas. Es un modelo político, es lo que hemos llamado la partidocracia que prácticamente dejó, sentó las bases para la llegada de Hugo Chávez al poder. No queremos repetir ese modelo para Venezuela, por eso nosotros preferimos definir a nuestra organización como un movimiento político y militar que busca incorporar a la mayor cantidad de venezolanos con dos características fundamentales. Número uno, la honestidad. Queremos captar a la mayor cantidad de venezolanos honestos, de los venezolanos que no sientan vergüenza de definirse, de establecerse a sí mismos, de asumirse a sí mismos como personas honestas y que sean personas que además de su calidad ética y su calidad moral, como un segundo prerequisito, puedan tener la capacidad profesional para ponerla al servicio de la recuperación de su patria. Estas dos cualidades son los únicos requisitos que le pedimos a los venezolanos para ser parte del movimiento repúblico, para ser parte de un movimiento que busca darse a sí mismo en la formación política, establecer tesis políticas en torno a ejes fundamentales de la política, de la economía, para en el momento en que sea necesario, en los próximos meses, nosotros aspiramos a presentar a los mejores venezolanos, a los venezolanos honestos que estén dispuestos a hacer y asumirse para formar parte del necesario gobierno de facto que tendrá que imponerse en Venezuela para restablecer el orden y la ley. Con esto queremos decir que repúblicos no está inspirado en la idea de promover o de participar en elecciones porque creemos que en este momento Venezuela lo que necesita es regresar, recuperar a un estado de legalidad, a un estado de orden, porque en este momento Venezuela es un país que ha sido despedazado, es un país que naufraga como una balsa destruida en el mar Caribe y que la prioridad más importante es recuperar la integridad de la patria. Sin patria no hay nada, de manera que para nosotros es muy importante convocar y convocarnos a todos los venezolanos de bien, a todos los venezolanos honestos, a los venezolanos capaces dentro y fuera de Venezuela que estén y estemos dispuestos a ser parte de un gobierno de facto que no surgirá de la legalidad o de la pseudo legalidad chavista, que no podrá derivarse de la constitución chavista del año 99 ni de ninguna de sus estructuras porque sabemos que esto lo que busca es perpetuar las mafias del estado chavista desde el punto de vista político y militar. República es un movimiento que no suscribe una ideología política específica, pero suscribe un conjunto de ideas que le definen ideológicamente como un movimiento que defiende a todo trance la esencia de la sociedad venezolana, que como debe ser la familia, la defensa de la familia, la defensa de la propiedad privada, de la libertad de comercio, la defensa de las libertades políticas, colectivas e individuales, la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley y por supuesto la necesaria separación estricta y más absoluta separación de poderes, de manera de poder conquistar y de construir y hacer de Venezuela una república de ciudadanos libres. Nosotros estamos dispuestos a presentar una propuesta cuyos ejes fundamentales sean estas ideas. En la coyuntura actual nosotros hemos venido conversando con fuerzas civiles, políticas, con sectores militares cuando nos invitan a participar en estas discusiones sobre lo que debe ocurrir en Venezuela y nosotros hemos dicho que en esta coyuntura necesariamente cualquier esfuerzo para la unidad de cualquier expresión de la oposición frente al régimen chavista debe pasar por tres ejes fundamentales. El eje número uno debe ser la necesaria convicción, el desconocimiento de la constitución chavista del año 1999. No podemos impulsar ninguna reforma, ninguna refundación, ningún proceso de relanzamiento, de recuperación de la república del estado venezolano amparado por una legalidad que ha sentado las bases para destruir esa misma república y la nación venezolana. Como punto número dos, nosotros en oposición, en contraste, en confrontación a las tesis ambiguas de la falsa oposición rechazamos a todo evento la tesis de la transición política porque pensamos que la transición política significa respetar las estructuras del viejo régimen que va a querer seguir perpetuándose en el poder por otros medios. Frente a la tesis falaz de esa transición política, nosotros proponemos la ruptura política con el estado chavista. Esto significa, por ejemplo, replantearnos la refundación de la fuerza armada ya no como una fuerza armada chavista dispuesta a masacrar y a someter a la sociedad, sino como una fuerza armada verdaderamente nacional que defienda a la nación venezolana, que defienda sus fronteras, una fuerza armada que no sea complaciente y entreguista frente a las pretensiones expansionistas de Guyana. Por ejemplo, una fuerza nacional que no se conforme simplemente con hacer el papel del DETAL en los negocios del contrabando y del narcotráfico, sino que se ocupe verdaderamente de proteger la integridad del territorio. Y eso comienza justamente por establecer la presencia soberana en cada uno de los puntos de la geografía nacional, incluyendo el territorio esequivo, que ha sido una soda ignorada no solamente por los regímenes políticos y peor aún por el régimen chavista, sino también por esta fuerza armada que se ocupa de otros menesteres. En tercer lugar, como tercer eje de nuestra propuesta para esta coyuntura, nosotros proponemos la necesaria salida por vías de fuerza. La crisis que en este momento vive Venezuela es producto del deterioro y de la descomposición del estado venezolano. No hay garantías jurídicas ni las habrá mientras el chavismo y algo que se le parezca al chavismo esté en el poder. Por eso nosotros hemos partido de una constatación, no porque nosotros nos definamos como abogados de la violencia, sino constatando que solamente frente a este grado de descomposición por una vía de fuerza, por una vía de facto, por un acto de guerra, que bien sea la combinación de una fractura militar interna y o de una intervención militar internacional, solamente por esa vía Venezuela podrá lograr conquistar nuevamente su libertad en la medida en que haya una confrontación donde otro ejército profesional pueda confrontar, destruir y reducir militarmente a esta institución que no es tal, sino que simplemente es un ejército que se ha convertido en el brazo armado del régimen chavista. Frente a esta situación nosotros hacemos una propuesta amplia, una convocatoria a todos los venezolanos para integrarse al movimiento político y militar repúblicos, para ser parte de nuestras tesis, de nuestros planteamientos y para decirles que todos nos estamos convocando para formar parte de ese necesario gobierno de facto que tendrá como misión fundamental recuperar la nación venezolana y relanzar en forma definitiva a la República de Venezuela como una república de ciudadanos libres.